Repito a naranja, copio. Imagínense en esta pelazón que lo agarre a uno, un helicóptero. Se lo acabe y para dónde, si es el culo. Si caminamos para donde sea, ya porque no me gusta. Miren, yo le voy a decir la verdad. A esta guerra, uno no se adapta. Un día estamos planeando un ataque y al otro el ejército nos obliga a correr. Pero no vamos a estar para arriba y para abajo siempre. Un día voy a cambiar estas viejas botas por un par de zapatos de mujer. Y mucha atención, hermanos que nos escuchan. En este programa especial estaremos presentándoles nuestro espacio Enero Heroico, cuna de victorias en El Salvador. En este espacio estaremos presentándoles una reseña sobre los acontecimientos... Nos llegó la noticia de que el ejército ya salió. Qué bueno. Ahora puedo ponerme a trabajar de nuevo. Vamos a un pueblito que se llama San José de las Flores. Va a haber un mítin en la plaza. Y tal vez digo unas palabritas. El campamento de José no está lejos. No sé. Pero tengo la sensación de que lo voy a ver. A mí me encanta venir a estos pueblos. Tengo tantos amigos aquí. Y con ellos hemos vivido tanto. Como Arcatao. San José de las Flores también fue abandonado por años después de las invasiones del ejército. Pero la gente ya no aguantaba vivir huyendo en los cerros. Y la gente en los refugios no soportaba más la miseria. Todos se organizaron. Y aunque el gobierno intentaba detenerlos, la gente logró repoblar sus pueblos. Me acuerdo que la Amarilla me dijo un día. Debajo de unos árboles me dijo. Vamos a repoblar, decíamos. San José de las Flores. Y ese tenemos que... Allí vamos a ir a vivir. Arcatao y así, San Isidro, Nevatranidad. Los mencionaban muchos caserillos. Y la gente decía, ¿esto va a hacer? ¿Cuándo ir a hacer? Puede hacer, pero ya nosotros esto no lo vamos a ver. Y mire que mucha gente, pues sí lo estamos viviendo. Me llena de gozo saber que las comunidades que están pobres y están sufridas, hoy hacen grandes milpas y no pagan arrendamiento. Me alegra verles pues como humildes campesinos, que antes no levantaban la cabeza más que para ver el terrucho donde iban a labrar. Ahora se sientan en grupo y discuten quién va a ser el que va a dar clase el próximo año. Y que hay que construir una casita para que sea la clínica. Es una cosa maravillosa. Están ubicados en territorios que están bajo control del FMLN. Nosotros siempre teníamos el pensamiento de poder regresar. Yo me siento muy contenta aquí donde estamos, porque es el país de nosotros. Porque por lo menos aquí uno trabajando cosecha algo. En mi persona son dos hijas, que también era el marido. Y sobrinos, bastantes sobrinos. Pues mire, yo de mi cuenta son 27 de los que yo hago cuenta. A las mujeres que mataron fueron ahorcadas. Y después de eso, una sobrina mía estaba embarazada. Le sacaron a mi hijo. Las arrajaron para sacarle a aquel niño. Eso fue una muerte dura que le hicieron a esa sobrina mía. Y la hija mía después de ahorcada, fue volada a la cabeza. Sí. Y ya que estás aquí de regreso, ¿sientes miedo? Pues por la voluntad de Dios, yo no siento miedo. O como ustedes saben, ¿verdad? De que uno, siempre la familia se acuerda, ¿verdad? Esta tarde se ha hecho presente con nosotros. Y visitándonos a ustedes con mucho cariño, la compañera María. Para quien, un aplauso. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la necesidad de que se los caminan. Y que también, como conjunto, son capaces de alcanzar logros que no los alcanza cada individuo. Me gustan todas las tareas que encaminan el camino de la libertad de este pueblo y de cualquier pueblo. Pero específicamente me gusta el trabajo con la población, porque el trabajo con la población es el aspecto político. Nuestra obligación es orientar a la población de este momento para que sepa qué hacer. Porque la gente que no está organizada, sale despavorida, corriendo de un lado para otro. ¿Verdad? Y no saben ni qué hacer. Es necesario que todos los niños, los viejitos, las viejitas, los jóvenes, los bonitos, los menos bonitos, y los bellos como yo, nos pongamos en la búsqueda de todos los materiales caseros. Para darle combate al enemigo. Con garrotes, con pistolas, con botellas, con cuchillos, con piedras, con todo lo que podamos. Con los dientes, los que tengamos buenos los dientes y oportunidades. ¿Estamos? ¡Bien! ¿Listos con toques? ¡Bien! 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 Ustedes nunca han oído decir que yo más antes tuve un marido, ¿no se han dado cuenta? No, yo pregunto por si lo han visto como esta realidad es cambiante, tal vez ya se casó aquí en la zona. Ya está, si lo ha perdido está, mira aquella camisa, véstele. ¿Y a dónde estar ese indio, por favor? Que no lo miro. Yo por eso pregunté si conocían un hombre que fue el marido mío, porque nadie sabe, yo vengo gufando así. Pues dije, esta realidad tan cambiante, ¿verdad? Me han regalado esta camisa, me voy a ver linda con esta camisa seguramente. Voy a comprar un dulce para llevármelo. Sí, no. Yo le voy a comprar un dulce para llevármelo, me suena como quien dice, mamá, compre un dulce para llevármelo. ¿Verdad? No, mamá. No haya que eso suene. ¡Ay, qué bonito! Yo me incorporé de 13 años en sanidad. Ella prácticamente me mandó, porque yo andaba feliz de estar junto con ella e incorporarme a las tareas de las masas, pero como había necesidad de incorporarse, de crecer más la sanidad, me incorporé y me fue bien porque aprendí un poco. Yo sentía el compromiso moral de incorporarle, porque igual se incorporan todos los demás. Entonces, cuando ella tuvo 14 años, ya le incorporaron. Y cuando la niña tenga 14 años, también va a volar como pajarito. Hoy, como todavía no está chiquita. Todavía va con pajarito. No. ¡Niro paloma! ¡Niro paloma! ¡Niro paloma! No, no es burra, es obediente conmigo. Estoy muriendo, hija. Por favor, me soba un pie. Mire, hija, esto de aquí es lo que me duele, como usted no tiene idea. Mire, hija. Sí. Por favor, también. Espérate un poquito, mire. La ventana. ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Es que quiero quitarme el otro zapato. ¿A la de arriba? Sí, esa le toca a usted con la morena. Y yo no voy a dormir aquí. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Mentamente! Hágame fuerte. Recuerde que mañana tengo un camino. No. Usted no va a estar aquí. Yo mañana, ¿qué voy a estar? Toco. A ella. Se me está matando. ¿Por qué va? Sí. Mire, topamos, ¿verdad? Casi, casi, pues. No. Es que sí duermo más galán. Teníamos varios, como tres años, de no estar juntos así los cuatro. Casi nunca estamos juntos. Casi nunca estamos juntos. Casi nunca estamos juntos. Casi nunca estamos juntos. Ay, así quiero. Ay. No. No. Pues se quita el zapato finito y se acuesta. Sí. Sí. Un poquito. 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 a puestas, atacar la cierpe y montar la contención en la calle, esta de aquí, para cobrir toda la calle. La idea es mantener la sedia duesto toda la noche para poder mantener el control de este tramo, que sería la parte que habría que abrir barricadas. El objetivo principal fue guiar milicias y masas y sabotaje. Lo otro es secundario. Los materiales sí ya los tenemos, tenemos rampas, tenemos granadas de fusil necesarias, ahí suficientes. Rampas probadas, que hasta los acá no es un susto a nosotros. Hay una comparación entre la revolución y el momento insurreccional con parir un hijo. Entonces, como sí lo he parido, le siento que realmente existe esa comparación. Resulta que este es un momento de muchas emociones, porque hay una gran expectativa por la resultante de ese momento. y un tensionamiento porque estamos entrando a él, exactamente, como cuando uno va a tener un hijo. Empieza a dolerle el estómago y le duele el estómago, pero está esa necesidad de ver qué va a aparecer, cómo va a ser su carita. Hemos estado luchando en esta guerra por 10 años y ahora nuestra consigna es vámonos al tope. El gobierno nos acusa de ser comunistas, terroristas, subversivos, pero mira a la gente quienes están combatiendo, cipotes, cipotas, viejitas como yo. Esta guerra es un problema de no tener comida ni techo, es un problema de no tener justicia. Por eso estamos lanzando esta ofensiva. Su liberación Oiganme pendiente de todo. Oiganme, lance. Espera. Espera. Estamos pendientes de lo que necesitamos, urgente, esa respuesta. Una de las varias, una de las otras de las pollo. Agarra. ¿Vos estás tranquilo ahí? No, un poquito de uva. Mandarina. Me balearon una pata. Mandarina uva. ¿Lo entiendes? Mandarina. No te abataste, de eso no te vas a morir. Y la tenés buena, un poquito fracturada. No, no quiero. ¿Y de quién es esta picotilla? ¿Pero el primer hermano Manuel? Hola. Sí, es verdad. Sobrines de Manuel, ¿verdad? Sobrines de Manuel. No te abatalla, vas a estar bueno. Qué maldito. Ha sido un día largo y duro combatiendo a este enemigo. Nuestros ataques fueron exitosos y el ejército está retirando sus tropas. No sé cuánto más se necesitará para poner fin a esta guerra. Pero con esta ofensiva, no cabe duda que vamos a salir en mejores condiciones que antes. Las caminatas, los combates, la muerte no me han endurecido. Lo que sí se me ha endurecido es mi decisión de seguir luchando. Las caminatas, los combates, la muerte no me han endurecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva las estrellas! ¡Viva! ¡Y al altenango heroico! ¡Viva la gloria! ¡Revolución de muerte! ¡Viva! Él lo escribió a las cinco de la tarde. El cielo está nublado. Después de leer el correo, ofensiva final, pienso. Por ti aprendí a conspirar. Este año se han quebrado en mi cuerpo todas las tormentas del invierno. Pero es el huracán Johanna el que por poco me tumba. Si no fuera por el fuego reivindicador de la revolución, quizá me habría derrumbado. Ojalá y cese el invierno y con él las tempestades. Sin embargo, lo extraño, me gusta, lo necesito. Este invierno me tiene domesticada, pues soy feliz sabiendo que llegará después de seis meses de época seca. Aún a pesar de que con la primavera me marcha. Y esta tarde volví a llorar y por la misma causa. Se cuida, oye. Si usted tenga plena seguridad que yo me cuido y si un día yo me muero, José, llóreme por lo que nos amamos, pero me morí en lo que a mí me gustaba. A mí que he aceptado esta tarea, digámoslo, de prestarme para hacer esta película, es para saber explicar mejor nuestra realidad al pueblo norteamericano y al otro pueblo que no la entienda. Yo también, en esta revolución, como a ustedes les consta, participamos todos. Uno se siente como avergonzado porque está haciendo un papel que no es de uno, que es de todos. Que si bien yo me siento coheredera, digamos, de esta gran tarea, pero yo no soy la dueña. Somos todos porque la hacemos entre todos cada minuto de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!